hermanos vamos a orar hoy les invito a que hagamos oración pidiendo conversión pidiendo gracias al espíritu santo para aquellas personas que están manoseando o que están usando mal el nombre de católicos ustedes saben por ejemplo que hay una asociación que se llama católicas por el derecho a decidir que en la práctica significa apoyo al aborto y utilizan el nombre de católico yo creo que ha llegado el momento en el que nosotros tomemos conciencia de lo grave que es esto y que tiene muchas expresiones es grave que haya colegios católicos que no enseñan lo que es propio de nuestra fe católica es grave que haya facultades de teología en universidades católicas que contradicen los elementos más básicos y más digamos subrayados por el magisterio sobre lo que es nuestra fe católica es grave que se realicen bautismos católicos sin un compromiso real de educación en la fe para esas criaturas que renegarán de su bautismo toda la vida porque no recibieron la formación que era necesaria es grave que haya sacerdotes católicos que se aprovechen de su condición de sacerdotes para cualquier forma de manipulación o abuso del pueblo del pueblo fiel nos damos cuenta mis hermanos es un fenómeno que tiene muchas ramificaciones y es muy importante que que nosotros hagamos oración ante todo por nuestra propia conversión y para que nosotros aprendamos a ser y aprendamos a vivir nuestra fe no se nos olvide finalmente el caso de los falsos sacerdotes que añaden a la palabra católico algún otro adjetivo con el único propósito de engañar es decir de que la gente crea que si pertenecen a nuestra iglesia católica que la gente crea que si están en verdadera obediencia con la iglesia católica y no es así entonces se llaman por ejemplo católicos ortodoxos o católicos antiguos o católicos liberales o católicos lo que sea y se presentan como sacerdotes de católicos x y z pero en el fondo de lo que se trata es de aprovecharse de la ingenuidad de la gente y explotarla de muchos modos perdónenme que esta introducción ha sido un poco más larga de lo que suele ser pero es para que entendamos que cuando se utiliza mal el nombre de católico lo que se está haciendo finalmente es una ofensa al nombre mismo de dios porque no cabe duda de que la única confesión cristiana que puede llevar la realidad de la fe de la fe actual puede llevarla hasta los orígenes es nuestra fe cristiana y católica esa es la razón por la que tanta gente que estuvo un tiempo en la en lo que ellos llaman grupos cristianos denominaciones cristianas personas que han vuelto personas que han regresado a la iglesia católica y sabes por qué porque se han dado cuenta que la única institución que puede conectar realmente con lo que ha sucedido desde el principio desde el principio desde los apóstoles la única es nuestra iglesia católica pero si bien esa es una noticia que nos alegra no cabe duda de que hay mucha gente que está utilizando el nombre católico desde sacerdotes falsos hasta estas llamadas católicas por el derecho a decidir hermanos esto requiere información esto requiere formación pero esto requiere también que nosotros hagamos oración y esa es la invitación que les estoy haciendo en este momento acompáñenme pues y les invito a que tracemos la señal de la cruz sobre nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre dios ante todo quiero darte gracias por tu hijo nuestro señor jesucristo que lo dijo y era verdad lo dijo y es verdad que nos ha amado y nos ama hasta el extremo yo quiero bendecirte padre celestial por tu divino hijo nuestro señor jesucristo porque en todo nos amó en todos se compadeció de nuestra miseria en todo y de todas las maneras nos enseñó el auténtico camino y con el sacrificio dolorosísimo de su muerte en la cruz y con el esplendor de su resurrección nos ha mostrado señor cuál es el camino de la auténtica conversión de la auténtica vida en el espíritu santo nos ha mostrado cuál es el pueblo al que hemos de pertenecer gracias por cristo gracias por su sangre gracias por sus clavos gracias por sus llagas gracias por su cruz gracias señor gracias por tanta bondad que has tenido con cada uno de nosotros y quiero suplicarte ahora en nombre de ese amor tan grande que nos has tenido enséñanos a valorar nuestra fe enséñanos a valorar y agradecer lo que significa ser bautizados lo que significa ser confirmados lo que significa recibirte cristo recibirte en la sagrada eucaristía eso no es algo que cualquier persona pueda ir a la alacena de su casa y pueda producir por sus propias fuerzas es algo que sólo existe la divina eucaristía sólo existe como regalo tuyo regalo precioso regalo de amor en favor de tu santa iglesia es el regalo de tu ternura es el regalo de tu bondad gracias cristo por eso gracias espíritu santo que con toda razón eres llamado alma de la iglesia infunde en nosotros tú que eres el autor de las virtudes teologales infunde en nosotros espíritu santo la auténtica fe y danos el discernimiento y danos el discernimiento para que valoremos agradezcamos defendamos y sepamos propagar con ternura con bondad con misericordia sepamos propagar lo que significa ser de cristo lo que significa ser de la iglesia as que tengamos esa profunda claridad cuando nosotros seamos atacados pero as que tengamos también esa claridad cuando la iglesia sea atacada por impostores por traición por mentira por suplantación por cobardía así como valoramos lo que nosotros hemos recibido y lo hemos recibido de la iglesia as que nosotros sepamos defender a la misma iglesia que nos ha cuidado limpiado defendido amamantado Padre Dios aumenta en nosotros la gracia del espíritu santo haz poderosa en nosotros la acción del espíritu santo Padre Dios para que nosotros agradecidos por todo lo que tú nos das agradecidos seamos también valientes en discernir y en decir eso no es esa no es la iglesia eso no es cierto no engañen más a la gente alabanza y honor a ti Señor Jesucristo alabanza y amor a ti Padre de misericordia Amén